hola hombre va brinca que pasa compañero como estamos madre mía como como está como está creo que juega si no me equivoco la final la final si la primera ronda contra contra andy murray en el torneo de roland garros así que bueno vamos a ver si esto funciona porque no me va no me va el mando tío que cojones empezamos bien porque no me va el mando tío porque no me va el mando vale pues ya está solucionado ya me va el mando he tenido que reiniciar el juego para que me lo pillara ya que estoy jugando en pc en 4k así que recordar un buen like al vídeo para el canal vale el segundo capítulo segundo episodio de este modo carrera aquí en el autonistos en el cual en el anterior disputamos nuestro primer año vale 2020 como profesional y bueno jugamos el open de australia con nada más y nada menos que juan martín del potro el cual no se lesionó así que perdimos y fue un 4 1 4 1 en la final pues la ha ganado mira tú por donde dominic team y bueno podemos ver aquí algo por ejemplo premios del torneo clasificación actual soy el 153 nada mal 10 puntos de clasificación conseguido total de puntos de clasificación 250 y dinero conseguido 40.000 quería que iba a poder ver pero no quería que iba a haber poder ver el cuadro o al mejor se podía ver pero no me da cuenta de cómo no en fin nada mal no sé cuánto punto cuánto es subido si es que subido algo se supone que subido pero no sé cuánto por lo demás estamos con el tema de la gestión cierto de que el tema de los viajes pues iba a ser algo clave de momento prefiero ahorrar este dinero o gastarlo quizás en mejorar las habilidades porque ya veis que aquí pues van costando bastante en cuanto el saque cortado sería lo mío que yo más quiero mejorar por así decirlo pero el revés sería algo que también quisiera mejorar lo que pasa que como veis cada mejora son mil y pico o sea no no es barato y fíjate aquí no lo que cuesta mejorar a tope bueno es que esto ya está mejor al máximo de hecho o sea bastante loco todo el saque plano me gustaría mejorarlo la verdad así que no sé si invertir un poco pero vamos a invertir un poco sabéis pero no me convencen no me convence en absoluto vamos a ponerlo en estoy en 54 no pues venga va en 66 como el saque cortado no venga vamos a bajarlo un poco con 60 que llega a 60 y este le ponemos ya 60 70 ahí a tope al máximo de lo que puedo ahora mismo 4000 vale y y luego tenemos la derecha plana y el revés plano y el revés list listado vamos vamos a mejorar todo esto un poquito y ya estaría creo yo no la volea a ver si la podemos mejorar también miedo me da esto y la volea dejada no podemos mejorarla más así que nos quedamos con mil y pico y no hemos gastado todo nos hemos gastado todo tenemos también atributos aquí no tengo ningún punto de habilidad así que bueno es lo que hay es lo que hay vamos a ver la semana que nos toca ahora mismo podemos descansar tenemos cansancio por cierto como estamos de cansancio nosotros estamos con las pilas puestas vale pues podemos jugar entonces o un challenger o un world tour 200 una tp de 250 no nosotros estamos en donde estamos nosotros ah bueno claro estamos en australia no hemos vuelto todavía así que vamos a pensar un poquito que torneos tenemos por aquí ejemplo podríamos intentar jugar este torneo aquí podríamos descansar vamos a intentar quedarnos en europa a ver si es posible a ver este master mail igual me interesa que es el primer master mail en master mail del año así que aquí si me interesa aquí en cambio lo que mira lo que voy a hacer es un corte lo pienso y os lo cuento vale pues lo tengo ya todo lo tengo ya todo fijaos nos vamos a ir directamente nos vamos a ir a este world 250 para quito ecuador en estaba pensando en buenos aires pero no nos vamos a ir a quito así estamos más cerca luego del de estados unidos el world 500 para jugarlo y luego descansar esa semana ahí para luego jugar el indian wells que está cerquita de lo que cabe ya sabes que bueno en estados unidos las distancias son bastante largas no sé cuántas horas habrá de avión de hecho ahí pero bueno el world 1000 y luego por aquí tenemos semana de descanso también otro world 1000 ahí en miami otra semana de descanso luego nos vamos con un buen viaje largo a barcelona vale a españita porque porque qué bueno todo dependerá también de lo que hagamos aquí en miami vale si llegamos a una buena ronda lo descansado que estemos y demás porque igual nos interesa quizás aquí jugar en vez del futuro el challenger no quizás aquí en alicante en vez del futuro creo que podría ser más interesante y aquí pues yo que sé intentar jugar otra cosa y descansar el caso es que si continuamos luego descansamos otra vez ya nos preparamos para monte carlos y ya bueno ya luego lo veríamos lo que continúa no así que ojo cuidado no esto esto mola esto mola me gusta así que ya lo tenemos más o menos acordes 120 mil para el ganador ajustes a mira aquí tengo la dificultad aquí podéis verla obviamente a medida que vaya avanzando un poquito de torneos y demás puede iré subiendo la dificultad ok pues vamos a ello no vamos a ello sí señor me mola me mola me gusta me gusta he ampliado un poquito bueno como veis ahí ahora un poquito de musiquita que tampoco es que me convenza porque es que me retumba la cabeza aunque vosotros vosotros lo deberíais escuchar bastante poco pero bueno jugamos contra gel y neck vale hay que recordar un poquito como es esto estamos jugando vamos a jugar en quito y era un que que tipo de torneo era este estos son los ajustes vale pues no me acuerdo de que tipo u viñolas y can a no can creía que era el otro can donde estamos nosotros aquí estamos vale medvedev muy bien pues a ver si llegó a segunda ronda no al menos bueno y verdasco estupendo jugaríamos contra verdasco verdasco era el del vídeo anterior cuando lo finalicé el que yo os decía que podríamos intentar simular esto no gente lo probamos es un torneo que tampoco es tan importante así a priori vamos a intentar simular esto bien quien ha ganado que no entero gel y neck 2-4 o sea ha perdido gel y neck no no hemos perdido nosotros 2-4 no no tengo ni idea de quién ha ganado ni de quién hemos perdido no hemos perdido me cago en todo mira casper rude ha ganado vale pues ya sabemos un poquito cómo va todo esto no me cago en panini y al final ojo eh al final verdasco jugó la final bueno pues empezamos bien no empezamos bien bueno no pasa nada no notan algo de dinero no creo que haya sido muy bueno eso pero estamos preparados para el war 500 yo creo que ahora mismo si además si vemos el cansancio de viaja de viaje es solamente un 13 por ciento así que yo creo que estaríamos listos eso sí en nuestro estado de forma está un poco mal en nuestro estado de forma no sé por qué pero está un poco mal tenemos 2000 vale vamos a ver un momentito el tema este de la gestión porque al final sí que va a ser algo más importante de lo que podría suponer pero claro cuesta todo esto muchísimo los vuelos lo que tendría yo que mejorar creo bueno en fin vámonos entonces a directamente al partido y vamos a ver qué pasa no berger no sé quién es ese no sé quién es ese pero lo vamos a jugar amigos fijaos cómo estoy 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 bastante mal eh estoy con un cansancio bueno tengo un cansancio de 16% deberíamos deberíamos ganar técnicamente a ver llámame loco técnicamente deberíamos ganar vamos a a darle para atrás porque yo quiero probar lo de la simulación vamos 4-0 4-0 ahí está vean lo hemos ganado sí señor ahí está 4-0 en palisote palisote vale pues en lo que no sé muy bien es por qué si este es un 500 por qué lo ponemos a 3 mejor o a 4 está bien venga va a 4 está bien vale pues vamos a jugar contra korik este sí que no lo hago este sí que no lo simulo ya que obviamente el nivel va a ser bastante diferente ahí vemos que es el 13 cabeza de serie y nosotros somos una mierda pero él está más cansado nosotros estamos ahora mejor en forma después de haber enganado y bueno ahí tenemos también las otras estadísticas así que venga vamos a ello bueno tampoco estamos tan cansados en como yo creía bueno lo hemos cansado por el primer partido un poco pero ya está y la forma la hemos recuperado por jugar bien no creo que eso se refería a lo de el estado de forma si pierdes te baja el estado de forma no como que si empiezas a perder partido puesto está de forma como que es peor mentalmente hablando no en fin vamos a ello vamos a ello venga vámonos ahí estamos en hay que intentar ganar gente si nos ha ido un poco me cago en panini empezamos mal en vaya línea en estas pelotas son las que yo me gustaría reventar boleando sabéis no 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 mira tío me cago en su prima chaval un punto perdido por la maldita cara 40 nada buen saque me cago en su prima esto estoy manco que pasa tío estoy manquísimo no me lo creo tío no me lo creo no me creo haber fallado ese paralelo de mierda tío no me lo creo otra vez se me queda un plin atrás tío que pena joder estoy estoy fallando yo eh no me está ganando él estoy yo perdiendo otra vez tío otra vez vamos venga va 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 buena muy buena no puedo subir tan lento tío eso lo primero bien buena 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 vamos joder una tío una el primero ya vámonos ya meter los segundos será más fácil vale bien esa apieta ahí un poco uff uff corre 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 bien no 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 me estaba intentando invertir tío y no me ha dejado invertirme joder vamos ha fallado se lo he provocado así que igual debería haber apretado esa bola toma 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 va a pedir el ojo de halcón ha sido ha sido línea clara por muy poco la verdad por muy poco bien bien ahí el efectito no lo ha dominado vámonos ahora hay que romper obligatoriamente esa 4 menos mal que no le he puesto a 3 juegos porque si no hubiese tenido problemas bien bien se ha quedado ahí los pies se ha quedado estático el pobre venga vámonos vámonos cuando me hago un poquito los controles seguramente en el próximo capítulo aumente un grado la dificultad así que dicho esto debería aprovechar ahora vámonos que mamón corre sin comentarios me llega a pasar eso a mí en un 40 nada y reviento no reviento nada porque soy un jugador muy tranquilo pero me cago en panini eso seguro well predicator está mal hombre como que gana coric como que gana coric no me lo creo tío así si que gana coric tengo que romperle ya eh y y vamos mal eh creía o sea creía que iba ganando buena buenísima no me la he querido jugar mucho al paralelo buena esa bien buena buena y vamos espabila como veis he puesto el cuadrito un poquito más grande eh y también más pegado a la esquina bueno de hecho pegado por completo a la esquina así que no sé tampoco eh deja de verse nada sumamente importante que buena esa como me gustaría me cago en todo ahí está no llegas no llegas vamos eh creo que lo he dicho no tapa nada no tapo nada importante bueno seguimos con el cortadito hemos conseguido romper un gran logro me cago en todo culpa mía ¿por qué silban tío? buena esa uff madre mía yo de juez de silla diría silencio putos directamente ¿no? en vez de salen please o quiet please no 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 yo silencio putos mal paridos bueno la dejada algunas veces está un poco OP el muñeco se raya bastante y se pone en plan ser o no ser pues le doy o no le doy ¿no? ojo remontadón ¿eh? aquí está el juego amigos este puede ser el juego amigos me meto en pista tu casa a tu casa te voy a mandar vamos 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 el público por cierto está mucho mejor el del el del tenis world tour ¿eh? no buena buena hemos engañado al contrario haciendo cosas raras toma esa pero volea por dios ¿por qué no puedes volear esa? toma dejadita vámonos vámonos aprovecha el bug decía Willyrex yo le hago caso no y además cree que yo es que es mi juego o sea que tampoco uff tampoco es que esté yo jugando muy diferente a ver el liftado no tengo tanto liftado en la bola me encantaría pero no buena uff no tío dale cojones dale me alegro ¿vale? pero dale coño la ia tío igual si aumento un poquito más la dificultad a lo mejor ya le da ¿no? no lo sé aunque yo creo que es más bien un bug que otra cosa buena gran revés quiero hacer un golpe de revés ganador ahí está ahí está ese es y me tiro hombre no es para menos he ganado a Koryken eso colócate la gafa amigo como gane este torneo le aumento la dificultad del tirón o sea si gano este torneo ya os lo digo vamos a salir no vamos a ver más estadísticas pero remontadón remontadón que iba perdiendo como iba yo 2-1 perdiendo 2-0 me rompió lo único que podría mejorar estos partidos es que hubiera potenciadores los precios de la comida son una locura 50 pagos por una botella de agua 50 chaval aquí la comida es la bomba así el tenis tampoco estuvo mal ese es como yo la típica pullita en plan bueno podría estar mejor un jugador enfadado lanza la pelota la grada y provoca una pelea está en android por favor por favor vale pues un poquito más de experiencia de pex bonificación de rendimiento o sea me imagino que por ganar guay guay sí señor jugamos contra charlie jeremy charlie vámonos imager ese quién es cuarto de final ojo en tercera ronda todavía no lo vamos a simular por supuesto vamos a jugar a jugarlo ya que es el cuarto cabeza de 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 serie eso sí está bastante cansadete no sé si afectará mucho la verdad pero espero que ojalá que sí vale ojalá que sí que afecte el tema del aguante y todo el rollo el cansancio sobre todo por el tema de no sé de hacer contra contra pies o de que tenga que ir corriendo de un lado a otro la verdad que lo de correr de un lado a otro tampoco llega a notarse mucho en el juego de hecho yo creo que no lo noto nada pero no sé estaría bien a lo mejor con el tema de las dejadas quizás ahí sí se nota si estás demasiado cansado a lo mejor no llegas pero la verdad que no no lo recuerdo en el juego en el topspin por ejemplo pues eso sí pasaba si te hinchabas a meterle dejadas y globos a un jugador empezaba a cansarse y ya luego no llegaba si podemos sacar nosotros elegimos saque por supuesto ha elegido resto pues mira me habrá escuchado así que gracias venga vamos a a reventarlo estos golpes deberían ser más potentes vale cachis en todo tío me ha hecho un buen globo me ha hecho un buen globo vamos a buscar un poquitín la T bien ¿lo ves? se me queda atrás el puto muñeco ya está suficiente se me queda atrás Killo me encantaría en serio de verdad me encantaría reventar a los Dominic Team a los Nadal a los Federer a los Djokovic esas bolas tío a los que yo además siempre lo flipo tío con la furia que golpean una bola un globo que bueno una bola alta ¿sabéis? y la bolean desde mitad de la pista yo lo flipo tío con la fuerza y lo bien que lo hacen vale ok ok igual debería haber corrido a la derecha un poquito me tengo que adaptar un poquito a los contrapies porque también es verdad que comer me lo he comido que buena esa ahí profunda ha llegado buscamos el paralelo y no llega ahí lo tenemos 30 iguales uy 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 llega a meter el paralelo y yo me lo como ¿sabes? o sea yo me lo como del tirón aplaudo o sea ñam ñam vale fácil fácil bien 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 me gusta mucho la aceleración que hace vamos a ello 1-0 sabemos que es a 4 así que vamos a ello no no así no así no así no le he dejado todo el espacio ahí a la derecha simplemente no llega ¿no? eso como ajusto simplemente para que me la tire a mi derecha y poder reventarle me ha pillado me ha pillado he jugado muy mal los pasos muy mal muy mal muy mal tú lo sabes muy mal venga va no se nos puede escapar me cago en su prima tío ¿qué está pasando aquí? 15-40 40-15 tío tío ya está bien ¿no? no tengo el resto no lo tengo gente para nada madre mía buena se me ha quedado arriba la bola no he podido apretar bien y esa es mía muchas veces como no la perspectiva no me da la posibilidad de ver bien si la bola mientras va volando si va a caer fuera de la línea de fondo o no entonces me quedo ahí expectante pero bueno me quedo ahí con la tensión en plan venga ahí lo hemos hecho bien sí ahí está mirando al rival que sé que lo vea que estoy yo on falla así don falla no se esperará obviamente oh oh lo sabía es que le he dado sin querer me cago en todo tío lamentable lamentable buena buenísima buenísima vamos un like para ti y para el vídeo también aprovechamos para beber un poquito mira el nota mira el nota el sombrerito aplaudiendo chaval buen ángulo buena que corra no está cansado corre buena muy buena muy buena ha sido buenísima buenísima ha sido muy buena pero que muy buena ese golpe tenemos que romper ya me he movido yo mal me he adelantado demasiado me he metido demasiado en pista pensando que no iba a ser un golpe decente y lo iba a poder aprovechar yo y no 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 venga al menos estamos restando no que haz lag 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 bueno no pasa nada falla en mí 40 nada tío nos hemos invertido ahí de imprevisto chaval que haces que hace mi muñeco tío no puede ser así bueno no pasa nada si mantenemos saque tenemos otra oportunidad corre 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 uy 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 para darle uy para darle uy para darle tío está muy lejos tío está muy muy lejos ha llegado bien tío el problema es que no la ia no no sé por qué no le da esa dejada tío si ha llegado buenísima apretamos vale tranquilidad ponemos la bola y ahora joe tío ya no hago más eso de verdad ya no hago más eso porque es que maldita sea llega llega pero no le da entonces no prefiero no hacerlo buenísimo buenísimo el paralelo buena que fluya ahí la bola no sabía no sabía tío buen cortado típico cortado mío típico cortado mío en un iguales en el sac de iguales me refiero buena es que el mamón llega tengo que dar más fuerza más fuerza ojo que estamos en serios problemas buen saque me encanta en serio tío lo de las animaciones estas me matan buen saque también no hijo de puta no no si no he pedido no he pedido revisión bueno mira bueno ahí tenemos la red la suerte de la maldita red de los cojones uff que mal vamos a subir el red dejadita no llegas no llegas no llegas si llegas ahí está atento siempre atento siempre y aplaudo no se a quien a mi mismo porque me han puesto un espejo he mirado al espejo y me ha aplaudido buen saque también va muy rápida esa bola no pasa nada calma bien 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 mal bien vamos 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 quería que se me iba quería que se me iba gente quería que se me iba vale vale vámonos es el momento ahora es el momento ahora de reventar es el momento ahora el contrario tiene la duda maldita sea tenía un break point y y y no lo he podido hacer no no tranquilo hay que jugar con cabeza no intenté ganar el golpe ahí con un paralelo cuando no estás bien colocado y demás vale bien bueno ahí apretamos no 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 has hecho trampas puto has hecho trampas tío me cabreo mucho cabrete así desesperado has hecho trampa tío es que no me esperaba que llegase joder que injusto bueno también lo hago yo a veces que tampoco me espero que yo llegue algunas y llego por toda la cara vale vamos a relajar un poquito la bola venga corre asqueroso buena 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 ahí está la calidad es la calidad eso es algo que diría nada eso es algo que diría nada vamos bien contrapié no 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 bien buena y al revés que sufra que haces que haces para atrás bueno lo hemos puesto a él también nervioso las películas que yo me monto son increíbles venga a cagar bien no 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 cago en todo venga va 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 40 iguales lo tenemos aquí dos puntitos dos cago en la puta me cago en la puta venga va bien bien buena buena que mal que mal Pablo que haces subnormal me he equivocado me he equivocado doble tío me he equivocado doble seré imbécil me he equivocado dos veces dos ese golpe debería apretarse tela sabes qué línea ahí vale vale paramos un poco también la bola venga pilla ese efecto puto venga va nos motiva nos movi nos movi joder nos motivamos voy a decir de todo menos eso vale hay los pies que moleste también ojo esa línea bonita ahí comete el efecto también vámonos vámonos vale vale no pasa nada no pasa nada golpe ganador bien qué lástima tío qué lástima que no hay entrado tío y el drive que pegué antes hubiese podido ser mejor vamos vamos ahí lo tenemos ahí lo tenemos oh yeah me hubiese gustado que hubiese pegado algún grito o algo no no es animación de hey qué tal cómo estamos con Antonio qué tal no volar nuevas saca él vamos vamos a ello vale empezamos muy bien empezamos muy bien tenemos que romper ya aquí buena 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 corre corre uff taxi ven para acá llamando al taxi para que recoja aquí a chardi para que lo lleve a su hogar no no cago en todo no no este juego está bug estoy pensando yo ahora mismo en fin no pasa nada buen saque buen saque no había acertado de todas formas tampoco no iba a acertar yo bien ahí esos movimientos raros por favor me los controlas vale buen buena buena eh trampos 40 no 15 40 15 40 vámonos vámonos vamos a hacer algo que no se lo espere no puedo irme para arriba rápido ojo que al final el que se iba para arriba es una dejada un globo que me revienta toma esa buena 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 tenía que haber buscado el paralelo ¿sabéis? el paralelo a lo nadal tío hubiese molado un montón vale vale salva su primera presión del tiempo presión de ahora mamón que presión del tiempo que me estás contando con presión del tiempo vale ojo lo tenemos ¿sí? buena ojo no 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 sé cómo he salvado al final la bola es que era un punto ganador vale y gano esa mira 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 me vuelvo loquísimo loquísimo eh ahí está la victoria vamos sí señor vamos no sé ni qué estaba comentando pero guay errores no forzados 2 chardis yo 10 bueno no está mal para nada salimos y ojo porque vamos a tercera ronda amigos vamos a tercera ronda no a tercera no a cuarta o sea a octavos de final no le pongo un pero a ese partido impresionante prefiero el badminton esto no parece cricket me duele el cuello de ver ese intercambio y lo estaba viendo por la tele es que los comentarios me hacen mucha gracia mucha gracia la verdad hombre de mono y mira que ya conozco el comentario pero no sé me hace mucha gracia la tontería eh bonificación de rendimiento 850 pec ¿por qué antes 1000 y ahora 850? no lo sé pero tiene que ver por el rendimiento ¿no? según he leído ha recibido un mensaje nuevo reputación ha aumentado ok ha aumentado vale jugamos contra Maguer no sé quién eres Maguer ah estamos en cuarto de final no en octavos en cuarto esto era octavos vale ¿cómo está la otra parte? cambiar pestañita Verdasco ha perdido eh o sea que jugaríamos contra Pouye y luego pues nos podríamos encontrar seguramente contra Fongini o Sad Green no sé contra quién de los dos depende del nivel ¿no? eh vamos a ello entonces está el nota muy reventado ¿sabes? yo no estoy tan cansado increíblemente soy bastante mejor no conozco a Gianluca Maguer así que ¿sabes quién va a jugar el partido? creo que estoy muchísimo mejor con lo cual voy a confiar en las estadísticas me da bastante mal rollo y voy a simular el partido no me lo creo 4-1 4-1 ¿cómo que 4-1? ¿cómo que 4-1 tío? ¿cómo que 4-1? no se puede confiar en las estadísticas gente no se puede confiar en las estadísticas tío 4-1 ¿qué me estás contando? el nota estaba reventadísimo y yo estaba descansado y luego tenía estadísticas yo mejores que él o sea ¿qué me estás contando? tío encima 4-1 si me hubieses puesto un 5-4 es que tampoco tío debería haber ganado yo pero bueno el tenis nunca se sabe ¿no? Fongini Pogge al final y ganó Fongini pues me cago en todo pues me cago en todo lo cagable fijaos estamos en el 91 estamos en el 91 y yo qué putada dinero conseguido ojo 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 que nada mal me cago en todo podría haber ganado muchísimo más dinero 91.000 no está nada mal no está nada pero que nada mal vamos a hacer ya una cosa y lo vamos a ir dejando por aquí creo yo si veo que que la serie sigue teniendo apoyo creo que voy a empezar a hacer directos de una duración de dos horitas yo lo veo eso sí el vídeo no estaría en 4K pero creo que podría molar bastante vale el tema de vuelos creo que lo voy a hacer ya vale ahí tenemos uno ah pero ah que no puedo no puedo cancelarlo me como me como ya lo que elija me lo como muy bien a ver nutricionista siguiente nivel vale si vemos aquí el siguiente nivel aquí el nivel un 5% un 5% vale cuánto cuesta esto obviamente el siguiente nivel es una locura por lo tanto yo mejoraría estas cosas el del autobús creo que es bastante interesante así que lo voy a pillar ya bien pillado ya y este no sé si pillarlo también son 13.000 es que tenemos que mejorar habilidades y demás pero bueno luego por aquí tenemos tenemos algo de de patrocinadores parece que no ¿no? ¿qué más tenemos por aquí? el tema de la gorra esto que es entrenador te vigilará y ayudará durante tus entrenamientos vale o sea siguiente nivel o sea lo que me mejora es un 1% ¿lo ves? es lo que os digo que cuesta un montón y en verdad es absurdo ¿no? luego nutricionista para asegurarse de que comes bien tal tal un 2% reduce el cansancio residido tras los partidos pero bueno este tiene más interés ya que dentro que cabe en cada partido te quita o sea te aumenta el cansancio un X% un 8% o algo así si te lo reduce ese 8% un 2% es nada ¿no? pero no sé no sé si es un 2% fijo o sea si te cansas un 8% pues ahora te empiezas a cansar un 6% ¿no? o sea le quitas un 2 en número no porcentual luego ayudante un ayudante gestionará tu agenda y tus eventos de prensa para que puedas concentrarte en estar en forma para los partidos aumenta la forma que recibe el jugador al jugar partido esto puede estar bien cuesta un huevo 33.000 el preparador estará en todas las sesiones de entrenamiento que tengas para asegurarse que tu técnica es correcta es igual que el entrenador ¿no? pero es más barato y el nivel también es mayor aumenta la cantidad de habilidad recibida de los entrenamientos no está mal si sufres una lesión durante un partido tu fisioterapeuta te ayudará a recuperarte más rápido esto sí sería interesante cuánto cuesta 40.000 tu médico si te lesionas durante el partido tu médico se ocupará de ti y se encargará de reducir el tiempo de recuperación pues más o menos lo mismo ¿no? solo que el médico será más importante ¿no? es un 5% también y luego científico del deporte para ayudar a reducir tus niveles de cansancio ¿vale? pues este es igual que este otro ¿no? ah no fotógrafo dará la mejor imagen de ti aumentará tu confianza en la carrera también vale este cuesta 40.000 cuesta todo esto mucho ¿eh? vale o sea que estas 3 reducen el cansancio un 2 un 2 y un 3 pero claro un 2 un 2 y un 3 pues más interesante pillarse esto 33.000 y pillarse este también me voy a pillar entonces el tema así a priori de la cama ok hecho y ahora voy a pillar que tengo 46.000 no sé si pillarme esto o pillarme esto otro lo del tema de la lesión también puedo pillarme esto otro el preparador por el tema de aumentar la habilidad podría ser interesante también podría ser interesante también pero yo creo que esto vamos a pasar un poco vamos a descansar y vamos a mejorar estoy súper indeciso ¿sabes? vamos a mejorar esta tío la forma a tomar por cul ya está hecho muy bien pues ya lo tenemos habilidades tenemos 16.000 que no me voy a gastar ahora mismo o podría gastármelo en revés plano y demás revés liftado está ya al maximum prácticamente es que vamos a dejarlo al 69 y la derecha plana yo creo que vamos a aumentarla también al 69 sí porque el 70 ya es demasiado el saque plano también lo meto un poquito y el revés plano nada más volea vamos a aumentar un poquito más la volea que seguramente de hecho el saque plano lo voy a dejar tal cual y la volea la voy a mejorar volea dejada también me gustaría así que venga todo igual y me quedo ya sin money vale creo que está bien ¿no gente? creo que está bastante bien vale ahora que tenemos pues tenemos semana de descanso vamos a hacerlo y empezaríamos el primer master mill Indian Wells es el primero ¿no? es el primero ¿no? es el segundo ya no es el primero dinero para el ganador un millón no está nada mal si quedamos finalistas pues serían 600 mil si no pues serían 300 mil o por ahí ya 200 y tal así que no está nada mal si lo pudiéramos ganar y sobre todo si pudiéramos llegar a la misma ronda así que Fongini chaval vale la primera ronda es complicada vamos a jugarla gente vamos a jugarla ya del tirón mira está cansado y yo apenas ¿por qué? porque yo he sido inteligente y esta semana he descansado en en el donde ya estaba no sé dónde estaba pero estaba en Estados Unidos y Fongini a lo mejor se ha ido para su casa se fue para su casa para Roma yo qué sé después de haber ganado el torneo ¿no? yo en cambio me he quedado aquí con lo cual el transporte y todo lo demás pues me ha hecho muy poco cansancio así que gracias a eso quizás podemos intentar eh ganar ¿no? no lo sé la verdad vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo así venga va vamos a ver qué pasa contra Fongini chaval qué guay vale pues a ver qué pasa tío lo vamos a dejar seguramente por aquí por la duración del vídeo porque 4K también me se me llena el disco duro un poquito y también tarda muchísimo en exportar en YouTube los vídeos y además porque también me tengo que ir a comprar qué bien al súper vale vamos a darle es un Master 1000 un Master 1000 es a se supone que se supone que es un Set y 4 juegos pero no lo sé con seguridad y no me he fijado tampoco si lo ponía por alguna parte ¿sabes? bueno bueno empezamos un poquito mal venga pilla esa buenísima 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 que se entere todos venga va se le nota quizás un poquito lento a Fongini o soy yo mira pilla esta lento bueno bueno lento pero aprovecha el bug también así que no hay que confiarse no hay que confiarse buena vamos vale ganando el servicio dominando el servicio fácilmente vamos a cambiarle ahí vaya T chaval que hemos hecho vaya T apretamos ahí un poco buena esa ahora joder buenísimo vamos a verlo que no se me ahí ahí es cuando se me ha invertido derecha y pedazo de golpe que me la he jugado completamente no sé cómo ha dado línea pero vamos el nota llega a pillarla ahí y hacer un paralelo no llegó tal cual no llegó espero que los niveles de audio también estén bien que es algo que no me he fijado por desgracia pero creo que está que está bien vale buena ahí golpe de contraataque vámonos contra pie nada vamos a seguir jugando un poquito a su revés y se nos fue bueno no pasa nada calma 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 vamos taxi si consiguiéramos romper ya del tirón tío buah corre buena no me lo creo tío que mamón vaya golpe en carrera que ha hecho vaya derecha en carrera que ha hecho y vaya passing chaval que le ha salido también no Fonjini es un jugador de fondo así que eso de nosotros acercarnos a la red con la buena derecha que también tiene venga pilla esa crack ahora pilla esa pilla esa en carrera tonto vale tranquilidad buena fácil rosandito la línea madre mía chaval rosandito la línea por fuera hay unas rayas al lado del recoge pelota izquierdo que me rayan bastante porque parece hacen un movimiento raro coño inviértete tío porque no se invierte de derecha toma esa me he enfadado que no se me ha invertido y lo pago con Fonjini tengo ganas de macarrones venga va vamos 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 vaya 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 vale sacamos nosotros para seguir ganando mira ese angulito papu mira esa pero que te inviertas pero que hace el muñeco si si me voy a limpiar la gafa porque no he visto esa no he visto esa bola o sea yo intentando invertirme el muñeco no creo no se mueve y yo manteniendo pulsado también el botón de ejecutar el golpe que quería toma como me venga ahí está claro se me invierte me cago en todo lo que hable que perdemos la ventaja vamos ahí está toma ha entrado 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 toma muy bien muy bien me gusta me gusta que golpe más malo que golpe más malo pero que golpe de mierda ese tío esas son eso mismo me pasa a mi en el padel voleo y en vez de volear decisivo no que coño voleo y se la pongo a huevo al contrario buena buena habéis visto no como juego ahí para que tenga que jugar de revés en el paralelo además no llegas no llegas si llegas si llegas ese angulito va a llegar que mamón que buena como acelera no la bola tío como ha acelerado ese último golpe bueno los tres anteriores también pero ese último mira con toda la rabia toma pasta italiana en fin pues toma panini que mamón toma de la casita de la casita y de la casita si señor no sabía que se me iba la red porque he hecho el saque seguro y el saque seguro de primeras pues no entra vamos gracias gracias por invertirte uy que que ha pasado que ha pasado me ha asustado me ha quedado medio pillado el muñeco pues un 3-0 no está teniendo buenos momentos de hecho el fongini el torneo anterior lo perdió no contra no sé contra quién pero como que perdió en primera ronda o algo bien buena oh vale 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 ok lo he hecho yo muy mal así que no pasa nada sacan mucho a la T ¿no? uff vale ahí abriendo toma golpe va a llegar vamos a hacer que corra también no 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 y me hace a mí el contrapié me cago en todo estoy ahí buscando el contrapié dos años y pues toma me lo como yo que no pasa nada va tampoco quiero humillarle y dejarlo a cero ¿no? mira pues toma humillación tonto dejadas a mí no dejadas a mí no que llego está pensando dónde va a sacar pues ha sacado al mismo sitio crack buena buena va a llegar porque no le da fuerza es así un poquito de profundidad se me ha ido por la maldita profundidad bueno 40-15 qué golpe más raro tío creía que iba para qué golpe más raro me ha confundido ahí completamente me ha confundido completamente creía que iba para la D o sea creía que iba un golpe paralelo ese y no sé si ha sido que se me ha ido a mí la olla o que ha hecho el muñeco algo raro creo que más bien lo segundo pero bueno da igual el caso es que servimos para ganar y ahora se invierte solo el nota venga no llegas no llegas eso uff os estáis divirtiendo venga va vámonos esta la reviento bueno la reviento no sé por qué los golpes salen más flojos ok no sé por qué los golpes salen más flojos cuando se quedan a media pista es algo que me fastidia bastante y que no entiendo cuando ahí la deberías reventar sabes vamos le he cambiado le he cambiado el efectito a la bola que lo tenía acostumbrado al cortado le he hecho un liftado que no es mi mi saque bueno pero pero eso venga a correr uff buena 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 corre corre nada tío acelera muy bien acelera muy bien acelera muy bien tío quería haberle aplaudido pero me he equivocado de botón la costumbre de estar siempre negativo buena vale 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 y si o sea va con mucho retraso sabes claro tío es que me cago en todo no puedo pedir ojo de halcón no por si acaso no pues me ha igualado el mamón vamos te he engañado no te esperaba que sacara ahí he sacado siempre a ese lado no se lo he esperado venga vamos tómate mira me cago en su prima tío no puede ser eso como que fall vamos a mirarlo por si tenemos suerte o algo no no tenemos suerte se ve por bastante además silencio buena buenísima esa para ti te lo dedico a la que me ha dicho que fuera esa bola te lo dedico a ti y esa también uff vámonos ya está puto amo puto amo ahí lo tenemos victoria venga para tu casa Fongini podemos ver algunos destacados tranquilamente mira la derecha invertida que hice guau vaya golpe complicado ese y raro un poquete en fin ya podemos seguir avanzando la velocidad y tal este golpe también de invertido la inversión como digo o no va o directamente hay muchas veces que se retrasa sabes como que hasta la bola hasta que la bola no llegue a un punto concreto no te deja invertirte y si tú le das antes de tiempo pues parece que el muñeco no está haciendo nada pero cuando ya la bola llega pues te inviertes madre mía esto sí que es tenis de verdad habéis oído hablar del pádel es como el tenis pero con palas y verjas y encerrado el torneo va muy bien de momento estoy deseando ver más partidos de nivel tengo que aprender a jugar a esto parece divertidísimo no te recomiendo antes el pádel amigo hay alguien que no deja de gritar nada pero no hay ninguna piscina conexiones perdidas buen nombre porque son las conexiones cerebrales porque madre mía chaval one angry bird en fin se refiere obviamente a lo de nada 15 nada 40 nada 30 me imagino no creo que sea alguien de la grada diciendo nada nada digo yo has recibido un mensaje nuevo tu reputación ha aumentado pues mejor yo que sé es bueno jugamos con ese cuón y voy creo que lo voy a simular lo voy a simular estoy mejor vale dentro que cabe soy mejor en aguante soy mejor en global y de hecho por bastante en estas dos cosas últimas luego potencia es verdad que soy bastante inferior velocidad también soy algo inferior y luego por aquí en lo demás tenemos la derecha también un pelín peor el revés muchísimo mejor y el saque idéntico personalmente forma estoy en plan forma dos positivos o sea que más dos ¿no? de todo personalmente me la voy a jugar aquí por el tiempo que llevamos me la voy a jugar por favor gana por favor gana simular pa no tío 3-5 tío hemos perdido quería que era con 3 y el otro que soy yo 5 pero no es el que ha ganado es con que sale y ha ganado 3-5 ya sabemos que no podemos simular estando tan justos realmente así que lección aprendida por 2 lo vamos a dejar aquí al menos hemos ganado algo de dinero sí unos 20.000 invitación a un evento especial debido a tu popularidad has recibido una invitación para participar para participar en saca contra saca contra vale saca contra la enfermedad a mí no se me da muy bien el saque así que no creo que vaya a sacar para allá ¿no? porque igual la enfermedad aumenta así que mejor que no felicitaciones a Herbert ok premios del torneo tal tal 20.000 como decía extra de patrocinador de momento no tenemos a nadie puntos de clasificación conseguidos pues 10 puntillos vale tenemos el siguiente ya directamente master 1000 estamos completamente bien así que vamos a empezar este pero no sin antes ver aquí un poquito mira reputación aumentada bla 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 mi tenista ver el tema de la gestión que no puedo hacer más nada porque esto ya cuesta muchísimo el tema este no tengo los 21.000 para gastar para nada así que me como un moquillo y habilidades y atributos atributos de momento no tengo tampoco nada ¿por qué no tengo nada de atributos? ¿por qué? velocidad de saque ¿por qué no tengo nada de atributos? reflejo aumenta la reacción de tu tenista ante los golpes de reflejo rápidos y potencia pues no sé qué mejoraría imagino que la potencia ¿no? empezaría yo a mejorar a saco pero de momento estoy en 71 en cuanto a global y puntos de habilidad tengo 0 y no sé muy bien cómo conseguir los puntos de habilidad imagino que por seguir jugando partidos y dándome experiencia ¿no? imagino en cuanto a habilidades tengo 21.000 así que voy a empezar a mejorar ya directamente algunas cositas como por ejemplo lo que vendría siendo la volea dejada esto también en revés plano podríamos mejorar bastante saque listado lo mejoramos un poco tampoco es muy caro ¿eh? podemos mejorar esto ah pues ya no tengo más dinero saque plano vale si bajamos un poquito el saque plano no te da para mira para mejorar todo esto ¿sabes? y si lo bajamos otro poquito mejoramos 2 pues venga ¿por qué no? lo dejamos en 62 y mejoramos esto un bastante ok confirmamos compra compramos habilidades gente y ya estaría global 72 podemos invitar una pareja de dobles ¿la invitamos o qué? ¿a quién podemos invitar? vamos a invitar así con dos huevos a invitamos a Nadal con dos huevos a ver si quiere o a Pablo mejor a Pablo Carreño ¿no? que joder que en dobles es buenísimo venga a Pablo Carreño tío me cae muy bien invitar a ser pareja de dobles venga vamos a invitarlo le has enviado una petición para tal ¿quiere ser mi pareja? lo siento eres un manco vale gracias otro día será pues en fin ¿qué otro podría haber? bueno lo pensaremos para el próximo capítulo a ver quién podríamos con quién podríamos jugar hombre a ver si jugamos con Dios Kratos deberíamos ganar seguro ¿no? deberíamos invitar venga ya chaval es que ni me lo pienso la verdad es que no juego en dobles no me interesa ser tu pareja de dobles ya sabes que Kratos es muy suyo tío es muy solitario no quiere ni estar con Atreus fíjate que que es su hijo ¿no? bueno en fin lo dejamos aquí gente espero que os haya gustado creo que ha molado no sé si podríamos ver por aquí algún otro por ejemplo podríamos ver a este ¿cómo se llama? a ver si me acuerdo el nombre o directamente puedo filtrar por país igual debería haber empezado al revés porque lo que estoy buscando es Rusia igual debería haber empezado al revés porque soy imbécil pero bueno Hungría Irán pin 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 bueno ya queda menos ¿no? a Rublet estoy buscando yo yo busco a Rublet ahí está a ver también podríamos haberlo ordenado por Andrés Rublet mira clasificación 69 está por debajo mía vamos a intentarlo que a él le gustan los dobles o al menos bueno se parece bastante dentro que cabe no me lo esperaba yo vale pues vamos a invitarlo lo siento no me interesa ser no me interesa ser tu pareja tío porque todos me abandonan colega a quien podríamos elegir como pareja de doble a Feliciano López ya ok a ver si me quiere Feliciano López no sé filtrar vamos a poner vale pues ya estaría ¿no? ahí está Feliciano López clasificación 32 lamentable ¿no? lamentable pobre bueno aquí lo vemos se parece también dentro que cabe tiene tiene un poco de rostro ¿no? invitar la verdad es que no quiero jugar no juego ¿cómo que no juegas en dobles? no me interesa ser tu pareja dilo claro tío nadie nadie me quiere nadie me quiere y si buscamos a Murray ¿estará Murray por aquí? vamos a verlo Andy Murray clasificación bueno ojo ¿eh? ojo ah vale que es la clasificación que se me va a mí la maldita olla y creía que era el global que tenía no 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 el global es 87 flipante obviamente no va a querer la verdad es que no juego dobles claro que no claro que no esto ahora ya ya pa' qué ¿no? pues entonces ¿a quién? ah ya sé y si jugamos intento jugar con vale vamos a poner vamos a buscar vamos a filtrar vamos a poner aquí España a ver si la España está por la E y no por la S A B C D E España bien eh y vamos a ver todos los que hay obviamente Nadal no va a querer está clarísimo Roberto Autista tampoco así que mira Verdasco podría ser interesante pero no creo este soy yo madre mía hay un montonazo que no conozco ¿no? Herrero Castro Lorenzo Sáez podríamos intentar buscar al final me voy a tener que quedar con Davidovich Pablo Andújar 72 Munar también bueno venga vamos a intentar tirar por Davidovich que está ahí como empezando ¿no? a ver si quiere mira tío ya paso ya paso es que no quiere nadie o sea no quiere nadie a tomar por cul empezaríamos el world 1000 este de Miami era y muy bien voy a hacer esto para tener simplemente miniatura y bastante guay ¿no? bastante guay con quien me toca me van a reventar pero está súper cansado pero me va a reventar eso sí le voy a hacer unos cuantos saques cuchara que se va a cagar en panini chaval en fin espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo tenemos por aquí a Djokovic tenemos en mi cuadro o en mi parte tenemos a Kachanov a Delboris pero bueno imagino que será Kachanov luego en segunda ronda deberíamos ganar bien así que si entramos a primera ronda ganaríamos la segunda posiblemente la tercera veríamos que pasa y ya luego pues pues veremos ¿no? como continúa la cosa porque obviamente el tema de las del cuadro ¿sabéis? pues que no sé como indica ver el cuadro completamente me cago en panini chaval bueno da igual el tema que jugamos contra Kirios ¿vale? espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo recordad suscribiros dejad like y hasta más ver adiós mira con la música y todo